Confirmado, Gary Halliwell y Russell Brand mantienen un romance y esta vez lo ha confirmado la protagonista. Si hace tan solo unos días corría el rumor de que la ex Spice Girl y el ex marido de la cantante Katy Perry estaban juntos, ahora ha sido la propia intérprete británica quien ha contado la noticia. Gary Halliwell ha afirmado que mantiene una relación sentimental con Russell Brand. La chica más picante que ya ha alcanzado la temida cuarentena si lo ha asegurado en el periódico gratuito Metro. A la pregunta de si estaba saliendo con el polifacético artista británico, Gary respondió con un contundente sí, añadiendo que su relación era un auténtico torbellino. Parece que el ex marido de la famosa cantante californiana y la intérprete británica comenzaron su romance coincidiendo con la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, celebrados en Londres el pasado mes de agosto, donde ambos actuaron. A pesar de insistir en que ha encontrado de nuevo el amor, Halliwell afirma en la cita de publicación que Brand no tiene por qué ser forzosamente el hombre de su vida, ya que ella es bastante exigente, queriendo a alguien digno de su confianza, tierno y amable. A juzgar por estas declaraciones solo el tiempo nos dirá si la ex Spice Girl y el artista británico resultan ser almas gemelas.